Música La Facultad de Comunicación Social y Publicidad cuenta con laboratorios adecuados para sus estudiantes. Entre ellos podemos encontrar la sala de reacción en Unimedios, el Centro de Producción Audiovisual, CEPA y su radio UVCC. Bien, la radio UVCC puede definirse como un proyecto pionero en cuestiones de la radio online. Grupo de estudiantes en su momento, con el liderazgo de algunos docentes acusiosos en el tema tecnológico, pues emprenden camino para tener una radio que forjara toda la identidad desde la Santiago. Desde allí se empieza a ocupar un sitio importante en el ciberespacio y desde ahí ser otro generador de información. Y además un proyecto que le aporte bastante a todo el componente académico, pues articulando los dos espacios para que así mismo se pudiera, digamos allí, hacer relevante el paso del estudiante y traducir todo eso que se pudiera adquirir desde las clases y desde estos espacios orientados por docentes, además de muchísima calidad y, digamos, presencia en el tema de la radio. Y desde hace 10 años generan un gran contenido para todos. Y bueno, desde ahí se tiene un trabajo ya de más de 10 años. La emisora está incorporada a la red de radio universitaria. Desde allí se trabaja en convenios con otras instituciones para el intercambio de contenidos, asimismo la participación de eventos, eventos como por ejemplo el Día Mundial de la Radio Universitaria. Es allí donde empalmamos todo el rubro y, digamos, se hacen agendas que vayan unificadas para trabajar en pro de la radio universitaria. Nos demuestran sus talentos quienes han y son parte de la radio USC. En la Raya Deportes conversamos con Jorge Avendaño, coordinador de la Liga Vallecocana de Tecondo. Esto nos compartió para la radio USC. El espacio de Tecondo es un espacio amplio y hemos hecho una separación. de la radio USC. El espacio de Tecondo es un espacio amplio y los manos que están asc για las esc 안 basadas lo cual cría. El espacio libertad de la radio Seong habeé una presencia. Lo admiremos todas las escам�